¿Cómo construir y articular un movimiento social por la salud pública en Chile? Diagnósticos y propuestas se debatieron durante la segunda Asamblea Interregional por la Salud, convocada por la Fundación Epes, que contó con la participación de organizaciones sociales y gremiales de las regiones de Tarapacá, Valparaíso, Metropolitana, Maule y Bio Bio. Y decir también que a 40 años del golpe de Estado aún queda claro que lo que hacemos en gran medida es reconquistar lo arrebatado y por eso el desafío es fortalecer la valiosa articulación tejida, expandirla, compartir y reconstituir un movimiento capaz de tirar el mantel y poner el derecho a la salud sobre la mesa. O sea, si no hay organización social, no hay poder. Esa es como una cosa básica que nosotros debemos entender. Y cuando se levantan de manta ciudadana o del sistema de salud, cuando no hay organización social, eso es sospechoso. Eso es muy sospechoso. O sea, el poder tiene que ver con organización. Si no hay organización, no hay poder. Esa es como una axioma de la organización que estamos tratando de constituir. Y cuando hablamos de un cambio de constitución, tenemos que buscar los mecanismos para llegar a eso. Y una asamblea constituyente, obviamente que va a lograr instalar este tema. Y otros temas también, porque como decía acá mi amigo, no es un problema solamente en salud. Tiene que ver con los determinantes sociales que hoy día existen en este país. Porque si una familia no tiene trabajo, obviamente que no va a tener salud. Un elemento importante por rescatar es la historia social del sistema de salud chileno, el cual aparece entrelazado con el desarrollo de movimientos populares que demandaron al Estado la creación de políticas durante el siglo XX. Los programas de salud, las características de los servicios de salud, no son entregadas de forma bondadosa por la clase dirigente. Permanentemente surgen por la organización y por la movilización del pueblo. La decadencia, la desarticulación y la represión, la supresión del sujeto popular activo es lo que nos tiene como nos tiene hoy día. El repliegue que se inició a partir de la dictadura no solo significó una reducción del Estado, sino la entrada del mercado en perjuicio de la participación de la comunidad. En ese momento lo que ocurre es equivalente a una reforma tributaria regresiva. El dinero que estaba disponible en el sector público para toda la sociedad es sacado a través de que las personas se van al mundo privado, a las ISAPRES, para dejar de cotizar en un mundo público y en un pool solidario y transformarse en cotizaciones individuales. Eso es equivalente a una reforma tributaria regresiva que no tuvo ninguna compensación. La verdad es que me parece que la lógica de la subsidiariedad misma es en el fondo el imperio del mercado y en el fondo es el castramiento de la democracia. Básicamente porque termina privatizando nuestros derechos sociales que son algo que es fundamental para la democracia. Me parece que en el fondo la centralidad tiene que estar puesta en derribar esa lógica. El diagnóstico común de las regiones identificó la necesidad de avanzar en tres ámbitos. El reconocimiento del derecho a la salud, la participación de la comunidad organizada y la vinculación entre derechos humanos y sistema de salud dentro de una sociedad cada vez más diversa. Por un lado se comparten todos los diagnósticos que son los mismos problemas con algunas particularidades regionales y también las propuestas que son muy similares y que en el fondo la propuesta más política es el cambio constitucional reconociendo el derecho a la salud y otros cambios constitucionales que dicen relación con democratizar Chile. Frente al tema de las concesiones, de la privatización, eso es lo que nosotras como ciudadanía en forma activa y participativa queremos hacer denuncia pública, hacer movilizaciones y bajar la información a otras personas y otras comunas rurales que no están en estos momentos informadas aún sobre lo que está ocurriendo en el derecho a la salud. Quedamos bien motivadas las organizaciones de la quinta región justamente en empezar a comunicarnos sobre las problemáticas de salud a través de una mesa ojalá más organizada y también sacando las experiencias de las mesas que escuchamos hoy día de las otras regiones donde podamos integrar las diversas temáticas que nos convocan a cada una de las organizaciones que somos bien diversas. La participación social en la salud pública está limitada a la existencia de consejos consultivos que ya demostraron ser insuficientes para resolver los problemas y canalizar las necesidades. Por ello ha ido creciendo la idea de articular una movilización cada vez más amplia que involucre a las propias comunidades. Tomando el ejemplo del movimiento estudiantil existen diferentes miradas sobre cómo lograrlo. Para las organizaciones hay que empezar desde ya, pero se trata de un proceso que requiere maduración. Los espacios institucionales como son los consejos de desarrollo tienen un techo donde toda iniciativa va a rebotar porque está bajo un marco de ley. Entonces el dirigente puede tener muy buenas intenciones, pero el director lo va a escuchar y solamente como es consejo y esto va a choca contra el sistema no lo va a tomar en cuenta. Por lo tanto, por más que se intente en un desgaste ahí, no va a cambiar las cosas al interior de estos espacios. Si es distinta afuera, donde los espacios son autónomos. Bueno, creo que primero que nada hay que sensibilizar a los trabajadores de la salud pública y después se podría llegar a un consenso de hacer una marcha unidos porque ahora yo lo encuentro muy difícil que la población en general quiera marchar con los trabajadores de la salud porque ellos piensan mucho que los trabajadores de la salud luchan solamente por sus derechos y no por los derechos de los pacientes. Nosotros aspiramos a un tema a largo plazo, una movilización nacional con entes que entiendan esto y que además tengan el poder, no del dirigente copular, sino del poblador. Ahí nos interesa llegar a nosotros, no al dirigente que está dentro de un organismo de salud, que es del hospital para adentro, sino que es la población que son ellos los que finalmente, igual que en educación, los que van a tener que salir a demandar en las calles de Chile y poner en jaque este sistema. Tiene que también tener este proceso natural. ¿Por qué? Porque la gente tiene una diversidad mucho más amplia que los estudiantes. Todos teníamos deuda, todos estábamos hasta la Junaep ya no nos alcanza tampoco y aún así seguimos igual. Entonces, por esto mismo, el movimiento por la salud también tiene que ser un proceso que viva etapa. No podemos tener una movilización pequeña, tiene que ser una movilización gigante y que siga funcionando a través del tiempo para poder seguir haciendo presión en las calles y en otros instantes de lucha. La movilización social por la salud ya comenzó. Las protestas en Chiloé y Tocopilla o incluso la marcha de los enfermos son situaciones que grafican una creciente politización de las demandas por el reconocimiento de los derechos sociales. Pienso que las movilizaciones parciales no tienen mucho éxito, pero inicialmente yo creo que los gremios y las organizaciones sociales y los usuarios empiezan a generar movilización como generaron, por ejemplo, en Chiloé, por problemas concretos de salud. Y posteriormente se va viendo la profundidad de los problemas y las causas más estructurales y ya la gente dice, bueno, tenemos que articular en el fondo la defensa por los derechos sociales, restablecer esos derechos sociales, por lo tanto, la movilización debe articular sectores sociales diferentes y tiene que ser más contundente y que tenga la fuerza política de imponer los cambios que Chile necesita cualquiera que sea el futuro presidente. En Chile, de acuerdo a cifras oficiales de 2013, el 80% de la población es usuaria del servicio público de salud. El reconocimiento constitucional de la salud como derecho, basado en principios como la universalidad y la gratuidad, tendría un impacto enorme en la dignidad y calidad de vida de la población y en la disminución de los índices de desigualdad. Gracias.